Autoridades de la UNCE otorgaron el título de consultor honorífico de la Mesa del Arsénico al Dr. Antonio Envid Irujo, letrado y académico español de amplio reconocimiento. El arsénico es una problemática compleja en poblaciones como el territorio santiagueño, con áreas rurales dispersas y concentraciones de agua y suelo diversos. Una de las cuestiones que hemos defendido en público, en privado, individual y colectivamente es la necesidad de la colaboración, de la agrupación de esfuerzos. Cómo se han juntado en esta Mesa del Arsénico distintas instituciones, algunas de tanto prestigio nacionales, federales, en el marco de una problemática que está bien claro que la simple mención de la palabra arsénico lleva a la preocupación. Bueno, esa colaboración entre instituciones yo creo que es imprescindible. En el ámbito del agua, donde tantas perspectivas sectoriales coinciden dentro de la misma, la economía del agua, la hidrogeología, también el derecho desde el punto de vista de la ordenación de usos, de la prevención de cuestiones de calidad, el puro conocimiento medioambiental, pues está bien claro que hay que caminar hacia esas fórmulas.